Hola, hola chiquitos y chiquitas de nuevo aquí con ustedes. En esta ocasión les traigo unas últimas compras que he estado haciendo. Yo creo que hoy, si Dios quiere, ya es domingo y van a estar viendo ese video aquí en el canal. Y bueno, también quiero anunciarles que me voy a estar tomando unos días de descanso por si de casualidad no llegan a ver algún otro videito aquí en mi canal. Ya que voy a salir dos semanas de vacaciones y pues quiero descansar un poco para regresar con ustedes con muchas energías. Quiero estar subiendo videos en mi canal de recetas para tenerlo ahí un poco más activo ya que lo he dejado un poco abandonado. Y yo sé que es muy difícil estar atendiendo los dos canales. Este video de hecho ya se los había grabado, pero no me gustó la calidad del video así que decidí volver a grabárselos. Si les gusta el fondo que pongo en mis videos, por favor déjenme en los comentarios si les gustaría seguir viendo más este tipo de fondos en mis videos. O si les gustaría que se los quitara, se los cambiara por algo, no sé, aquí mi área de maquillaje. Yo con mucho gusto lo haré, así que por favor déjenlo ahí en los comentarios. Recuerda compartir este video para que más chicas lo vean, suscribirte, seguirme en mis redes sociales. Te invito porque tengo un sorteo en Instagram, así que por allá te espero. Y también decirles que la resolución del sorteo del canal de recetas lo voy a tener dentro de dos semanas que yo regrese. Ya les estaré anunciando a la ganadora, así que por favor ténganme un poquito de paciencia. Y bueno, primero antes que nada les quiero decir que me fui a Victoria's Secret porque Victoria's Secret tiene una venta anual donde hacen ofertas. También la tienda de Bat & Body Works tiene su venta anual de verano. Y bueno, ya todos sabemos que todo esto es mercadotecnia, fui a Bat & Body Works y realmente quería unas velas. Y me gustaron muchísimo, pero las que yo quería no estaban dentro de lo que era la promoción. Porque obvio pues son las más nuevas que sacaron al mercado. Ellos están sacando toda la mercancía que tienen en bodega para que pueda salir y puedan ellos meter productos nuevos. Así que aquí está mi bolsita de las cosas que yo compré. Solamente lo único que compré ahí fueron productos para lavarse las manos. Ya que las velas las tuve que dejar porque no estaban dentro de la promoción como ya les dije. Y bueno, la primera que compré fue esta que tiene así como grumitos o bolitas exfoliantes de Cherry Blossom. Es esta. Estas estaban a mitad de precio, así que me salieron. El precio regular es de $6.50, así que a mitad de precio son como $3.25. También tomé este de Raspberry, que este es así como más líquido, pero cuando tú lo sacas sale en forma de espumita. Tomé este otro también así de Cucumber and Melon, que es pepino y melón. Y tomé este otro también, que es de Ocean Citrus, que es también así como exfoliante, algo así más o menos. Y ellos me dieron un cupón para un producto gratis en la compra de $10 o más. Entonces, esto fue todo lo que yo compré ahí porque como ya les dije, las velas que eran las que yo quería, pues no las tenían en promoción. Habían otras que sí estaban al 50%, pero no fueron las que a mí me llamaron la atención. En la tienda de AliExpress me compré esta paleta que es supuestamente la de Too Faced Peach, pero no es la original. Es una imitación, pero yo decidí comprarla para probar la calidad de las sombras y hacerles un video hablando de esta paletita. Y bueno, miren, viene así, casi igual. Lo único que sí, la calidad de la paletita cambia mucho. Los colores están muy bonitos y lo único que tiene aquí es que el pegamento de esta cosita está como despegado. Y ya les estaré haciendo un video hablándoles de esta paleta y mostrándoles la pigmentación. De cositas de maquillaje pedí unas cosas online que es de la línea de NYX. Y bueno, ahí pedí lo que es este gel para cejas que es el que estoy utilizando ahora. Me está encantando muchísimo. Le estoy dando mucho uso todos los días ya que es algo que dura bastante. No se me corre como un lápiz normal. El gel de cejas de Anastasia se ha resecado un poco, entonces por eso le estoy dando uso a este. Y me llamó mucho la atención probarlo. De ahí mismo compré esos cuatro lip gloss o labiales que son líquidos. Y bueno, ahorita yo tengo puesto este que me gustó demasiado. Es el Jet Set que les voy a estar dejando el swatch aquí en pantallita para que ustedes puedan ver mejor. También compré este que es el 04, este es el Soft Pocket, algo así se llama. Y este también es un color que me llamó mucho la atención. El siguiente que no me puede faltar a mí en esa temporada de verano es este color naranja. Y este es el color Orange County. Y es un color precioso. Y el último que me llamó la atención, este es el Broccoli Thor, que es también como un café. Pero se lo voy a estar dejando aquí en pantalla para que vean la pigmentación de ese labial. Les voy a estar mostrando unas cosas que compré en la tienda de TG Maxx. Y ahí me compré este, lo que es limpiador de manos, que es de Ibiscus Rose, Argan y Coconut Oil. La verdad que huele riquísimo, me gustó mucho. Y más que nada el frasquito este así como muy decorativo para el baño. Se ve precioso. Ahí también encontré por fin lo que es el limpiador para rostro de la línea de Elizabeth Arden. También tenía muchas ganas de probar este limpiador, ya que tenía yo como una pequeña muestrita. Me gustó bastante como me dejaba limpio rostro. Lo estuve buscando mucho tiempo. Y por fin lo hallé en TG Maxx. Este me costó alrededor de 7 dólares. En la tienda de Walmart me compré este, lo que es protector solar en crema. Que a mí me gusta muchísimo estar usando en esta temporada de verano el protector solar. Por supuesto que también ya estoy utilizando mis cremas de protector solar en la cara. Y bueno, este lo compré ahí en Walmart. La presentación está muy bien porque es así de compita y ya lo estoy usando. También en Walmart me compré esta crema limpiadora de avena de la línea Sun Types. Y bueno, como ustedes saben, mi favorito es el de Apricot. Pero en esta ocasión decidí utilizar este porque este tiene menos granulitos exfoliantes. Y quiero probar a ver qué tal, si me voy a quedar con este o definitivamente sigo con el Apricot. Y disculpen si se me oye la voz muy rara. Empecé con alergia de nuevo. Y esto es muy difícil porque mi nariz empieza a congestionarse. Y empiezo a tener como que mucosidad. Y eso es de verdad que algo que me molesta muchísimo. No lo puedo evitar. Pero bueno, voy a seguir. Ahí mismo también en la tienda de TG Maxx. Encontré ese short, chicas, que me gustó muchísimo. A mí ese tipo de short me gusta utilizarlos en esa temporada de verano. Porque son así como de tela. Más que nada me gustan más los shorts que son así como de tela. No de licra ni de algodón. Sino me gustan así. Y encontré este. Lo único que no encontré en mi talla. Este es talla 10. Yo soy talla 8. Me queda un poco grande de cintura. Pero me gustó mucho. Así que decidí comprarlo. También encontré este otro en color naranja. Que este ya me lo puse. Y también es una talla más grande que mi talla normal. También está precioso. Le voy a dar mucho uso a esta temporada. Se los recomiendo muchísimo. La verdad que son muy cómodos. Otro que encontré también que me gustó mucho. El color es este en color rosa. Y también no lo encontré en mi talla. Lo busqué una talla más grande. Todos los agarré en 10. Creo que 10. Y este naranja en 8 solamente. Pero este me gustó también muchísimo. Este me costó 24.99. 25 dólares. Y la verdad que son muy bien. Me van a durar muchísimo tiempo. Así que siento que vale la pena. Ahora les voy a mostrar unas compras que hice en Fashion Nova. Esta tienda me está gustando muchísimo. Ya que las tallas vienen exactamente a mi medida. Y pedí este pantalón. Que es así. Que tiene estos detalles aquí. En lo que son las piernas. Este sí me quedó un poquitito grande de cintura. Pero no es problema. Porque ya que es cintura alta. Me pareció que le puedo poner un cinturón. Y me gustó bastante. Van a estar viendo la imagen en la pantalla. También ahí compré este pantalón. Que se está usando también mucho detalle alto. Y me llamó mucho la atención de usarlo. Ya que en mi guardarropa yo no tengo muchos pantalones de talle alto. Todos los míos son como que un poquito arriba de la cadera. Más que nada a la cadera. Y siento que ya es momento de empezar a utilizar este tipo de pantalones. A mí me llama mucho la atención. Lo siguiente que compré es este overall en color así como verde militar. O verde olivo. Algo así. Me gustó muchísimo. Es largo. Y también les voy a dejar la imagen en la pantalla. Para que ustedes vean cómo se ve. También lo compré en mi talla. Este es talla L. Me encantó muchísimo cómo me quedó. Y la verdad que les recomiendo esta página. Porque todas las prendas que tú pidas te van a llegar en tu talla. Pedí también ese vestido en color negro. Y bueno, esto me gusta mucho. Que la tela es gruesa. El diseño que tiene aquí al frente lo tiene atrás. Eso es algo muy bonito. Y como estarán viendo, se ve hermoso. Me gusta que esa tela es gruesa. No es delgadita como otras que se transparenta todo. No. Este vestido vino bien grueso. Pareciera que trae doble fondo. Pero no es así. Está muy grueso. Por último, me pedí este vestido. Que también me gustó mucho. El escote de aquí. Y la parte de atrás de la espalda. Ya que es cruzado. Y la verdad que igual. La tela trae debajo un fondo. Que hace que esto no sea transparente. No sé si puedan ver ahí. El fondo que trae. Y la verdad que está precioso. La tela y el estampado. Ideal para esta temporada. Bueno, me encantó. Yo como soy chaparrita. Pues no los pido muy largos. Porque no me irían muy bien. Fui a una tienda local de aquí. Y les voy a mostrar algo que ahí me compré. Para esta temporada de verano. Estuve buscando besillitos. Pero había muchas tallas chicas. Que obvio no me iban a quedar. Entonces aquí compré ese short. Es así como deshilachado. En esta forma. Este me gustó mucho cuando lo vi. Porque ahora que vaya a la playa. Me va a quedar perfecto. Encima de tal vez mi traje de baño. O si salgo. Me pongo este short encima. Y listo. Me encantó muchísimo. Ahí mismo también vi este otro short. Miren. Es así. Que trae doblada la parte de abajo. También en mi talla. Me quedó perfecto. Me lo probé antes de. Y la verdad que está precioso. También ahí agarré esta blusita. Que viene siendo así. En esa parte de aquí al frente. Con este. Este. Este detalle aquí. Es así. Como una tela. Que estira bastante. Que se amolda el cuerpo. Es una talla. La agarré en roja. Y también la agarré en café. Que es la que traigo puesto ahora. Y me encantó muchísimo. Como se ve. Luego encontré. Es así. En color meta. La verdad que. Me gustó mucho. Porque se ve que es muy fresca. Había en otros colores. Pero lo que no había era mi talla. Esa fue la única. Que pude adquirir en esa tienda. Aparte de los shorts. Me gustó bastante. Igual para combinarla con los shorts. También ahí me compré. Unos aretes. Y bueno. Me gustó muchísimo. Los accesorios. Solamente que a mí me gustan. Los aretes así. De este tipo. Se los voy a estar mostrando aquí. Para que ustedes vean. Primero que nada. Me compré estos. Así redondos. Que yo ya tenía unos. Hace un tiempo. Que los compré en la tienda de bebé. Pero eran más grandes. Entonces aquí los encontré más chicos. Por eso decidí comprarlos. Y aparte de eso. También pues más económicos. También encontré estos otros preciosos. Que también me gustaron mucho. Fueron los únicos dos. El tipo argolla que tenían. Quería unas así. Pero en dorado. Y solamente compré estos dos. Y también ahí la señora tenía. Este anillo precioso. Que me gustó muchísimo. Desde que lo vi. Se los voy a estar mostrando. Aquí en la pantallita. Para que ustedes vean. Como se ve puesto. La verdad que está. Muy, muy bello. Precioso, precioso. Me encanta. Bueno. Me lo voy a dejar puesto. Voy a mostrar aquí. Algo que hace unos meses atrás. Había yo. Este. Adquirido. Pero no había de mi talla. Entonces me lo consiguieron. Y es este vestido. Para una fiesta. Que la verdad. Me gustó mucho. El detalle que tiene aquí. De transparencias. Y las piedritas. Es así. No es. Muy largo. Es corto. Como ahí se están dando cuenta. Este no se los voy a poder modelar. Porque. Ay. Está difícil ponérmelo. En esta parte de atrás. También. Chicas. Tiene esas transparencias. Que pueden estar viendo ahí. Miren. Todo esto de aquí. Es transparente. Hasta acá. Y el bordado. Y todo. Está precioso. Me gustó muchísimo. Este vestido de fiesta. Este lo compré. Chicas. En una tienda local. Es una boutique local. De una señora portuguesa. Hermosa. Ella vende. Lo que son los diseños. Únicos. Este. Que no se repiten. Yo creo que. Eso es. Lo que hace. Que la gente. Vaya mucho a su tienda. Porque ella tiene. Vestidos. Que solamente. Ella vende. Que no los encuentras. En otro lado. Al menos. Que claro. Como ahorita. Ya los chinos sacan todo. Pues en una de esas. Y podemos encontrar. En una tienda china. Un vestido parecido. En la tienda de Tigi Mask. Mi hijo vio esta cajita. Y me la compró. Está muy bonita. Me gustó mucho. Yo quería una más grande. Pero no la he encontrado. Pero esta se me hizo perfecta. Para guardar algunas cositas. De accesorios. Que tengo aquí. Esta si. De hecho. Ahí tengo unas cosas. Y la verdad que está preciosa. Me gustó mucho. Esta es en la tienda de Tigi Mask. Y ahora si. Vamos a lo último. Que es. Lo de Victoria's Secret. Y vamos a ver. Que fue lo que compré. Primero. Antes que nada. Les quiero mostrar. Que como me voy a ir de vacaciones. Necesitaba algo donde guardar mis maquillajes. Ya que generalmente. Siempre llevo una maletota. Con maquillaje. Pero en esta ocasión. Decidí. Ir un poquito menos. Cargada de tanta cosa. Y me compré. Esta bolsita. Que es. De Victoria's Secret. Esta. Se las voy a mostrar. Por dentro. Como viene. Bueno. Esta. Así. Miren. Esta es. Los compartimentos. Que tiene. Y también tiene. Esta otra bolsita extra. Que va por supuesto. Aquí. O que si la puedes poner. En el cuarto. La puedes levantar. Así. Con este ganchito. Y la pones. Y te queda así abierta. Entonces. Por eso. Me gustó. Por el espacio. Y porque. Como ya les dije. No quiero llevar. Esta ocasión. Tantas cosas. Ya que quiero ir. Más que nada. A descansar. Ahora les mostraré. Lo que compré. En. Ropa interior. Bueno. Yo me fui. Por este brasier. En color morado. Que me gustó. Bastante. Ya que últimamente. Tengo obsesión. Por estarme comprando. Brasieres de colores. Para lo que son. Mis blusas de tirantes. Como esta. Entonces. Por eso. He estado comprando. Ese tipo de brasieres. Así de colores. Compré este morado. También necesitaba. Brasieres. Straples. En color básico. Que es blanco. Y negro. Así que me fui. Por este. Así en color blanco. Miren. Es lo más sencillo. Nada más. Este. Le quitas los tirantes. Y ya queda. Straple. De ese. También compré. Uno en color negro. Que pues. Son los colores básicos. Que siempre. Se ocupan. Me compré. También. Este. El color. Así como. Igual. Morado. O azul fuerte. Podría decir yo. Este. Me gustó. Me gustó. También. Mucho. El diseño. De este brasier. Aparte. De que estaba. Muy económico. En esa temporada. Hay ciertos brasieres. Que los dejan. Económicos. Como por ejemplo. Ahora. En lo que son las ofertas. Y de ese mismo modelo. Me compré. Este otro. Así como que es un. Rosita melón. O rosa palo. No sé que color. Lo vean ustedes. Pero a mí me encantó. Muchísimo. Para lo que es. El brasier morado. Me compré. Lo que es. Su calzoncito. Pero así. En forma de boxer. Pero este. Es así. Como de encaje. Miren. Está muy. Muy bonito. Y lo que me gusta. De estos tipos. De calzoncitos. Es que no se hacen feos. Ni se agrandan. Ni nada. El material. Es muy bueno. Así que. Fui. Y tomé. Este otro color. Miren. Está hermoso. También. Este colorcito. Y le va a quedar. Perfecto. Creo que. A este color. De brasier. Más o menos. Ahí. Haciéndole. Lo que es. La combinación. Y bueno. Miren. Está hermoso. Así que. Muchas veces vamos. Y no sabemos. Las ofertas que hay. Pero esa muchacha. Me dijo de esto. Así que aprovechen. También ahí mismo. Tomé. Este body. Así. En color pink. Que me gustó. Muchísimo. Como se ve. Es así. Y en la parte de atrás. Es así. Y bueno. Este está así. Muy sensualón. Chica. Porque esto. No nos debe hacer falta. En el verano. Recuerden. Una prenda así. Sensualona. Hermosa. Eso es. En cuanto a lencería. Me mandaron para probar estos lentes. Chicas. Que son. Lentes. Bifocales. Progresivos. Algo así. Estuve leyendo. Todavía. Los estoy probando. Más adelante. Les voy a hacer una reseña. Hablándole de estos lentes. Y bueno. Me gustaron mucho. La forma. El diseño. No sé. Siento que le va muy bien a mi rostro. Y seguimos. Con lo demás. Que compré ahí. En Victoria's Secret. Lo primero. Que les voy a mostrar. Compré. Este. Scrub Wash. Que es el primer paso. De una serie de tres. O cuatro pasos. Algo así. De esta línea. Que sacó. Este. Victoria's Secret. Y bueno. A mí me gustó. Mucho. Desde que la vi. Porque es de Coco. Y a mí me encanta. Todo lo que tenga que ver con Coco. Así que me compré. El Scrub Wash. También me compré. El segundo paso. Que es el Cream Wash. Que también. El aroma es. Delicioso. Me encanta. Estoy fascinada con estos. Y estos. Me los voy a estar llevando. De viaje. Van a ser los que me van a estar acompañando. Y me compré. El tercer paso. Que es. La Body Lotion. De Coco. No también. Pero la chica me dijo. Que ahorita. Está de promoción. Estos. Dos. Por diez dólares. Así que si van. Por favor. Aprovechen esta promoción. Iba a agarrar igual de Coco. Pero. No sé. Qué me pasó. Que agarré otro. Lo hice a la prisa. Ya casi estaba apagando. Y agarré esa de Passion Flower. Que no le he. No le he olido. Pero. Me quedo con estos dos. Lo siguiente que agarré ahí. Es. Esta crema. Igual. Que me gustó muchísimo. Para tenerla. Lo que es mi baño. O si no. También. Para cuando termino de lavar trastes. Tenerlo ahí. Es esta. Me encantó. Fue el frasquito así pink. Y es pink. Fresh and clean. Body lotion. Y esta. Me costó. Como en diez dólares. Lo siguiente que me compré. Fue este perfume. De Victoria's Secret. Que se llama. Scandalous. Y me gustó muchísimo. Para llevármelo de viaje. Ahora que voy a estar por allá. Por Carolina. Déjenles muestro. El empaque tan hermoso. Que tiene. Miren. Yo anteriormente. Había tenido uno de estos. Pero en un viaje. Que había hecho. Este. Yo no sé. Que le había pasado. Se le fue apretando. La pompita. En la maleta. No sé. Ahora voy a tener cuidado. De no meterlo en la maleta. Y se tiró todo. Así que. Ahora no me va a volver a pasar. Me gustó. La presentación. Esa tan elegante. Que trae. Lo siguiente. Es este otro. Que también me lo voy a estar llevando. De viaje. De la misma línea. Victoria's Secret. Y este. Me gustó muchísimo. También. Miren. El diseño. Está hermoso. Hermoso. Les hice una prueba. A los dos. Los olí. Y huelen delicioso. Me gustó más el olor de este. Súper fresco. Como para el diario. Este fue el que me gustó para diario. Y este me gustó más. Como para salir de tarde. O en la noche. Ahí mismo. En Victoria's Secret. Encontré. Estos dos protectores. Para celular. Este. Me gustó muchísimo. Este. Miren. Es así. Tiene unos labios. Un labial. Así. Corazoncito. Bien bonito. Pero este no le quedó a mi celular. Porque en ese momento. Lo agarré así de rápido. No me fijé. Y también tomé este otro. Que es así. Transparente. Pero trae lo que es. Las letras adentro de Victoria's Secret. Y trae eso así. Precioso. Me gustó muchísimo. Y pues tampoco le quedó. Así que la voy a estar regalando. También. Así que estos dos. Pues. Voy a estar viendo. A ver. Quien tiene un celular de estos. Para dárselo. Y pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Estas compritas. Disculpen. Si el video fue demasiado largo. Pero ya creo que es el último video. De estos meses. Que voy a estar haciendo así. De compras. Si llego a hacer alguna otra compra. O algo. Por supuesto. Que se los voy a compartir. Les quiero agradecer el tiempo. Que se toman a enviar mis videos. Dándoles las gracias también. Por su tiempo. Y pues bueno. Agradecerles a los nuevos. Y las nuevas suscriptoras. Que están aquí en el canal. Y por favor. Sugerencias. En los comentarios. Les deseo. Un feliz 4 de julio. A todos. Y también que pasen. Un feliz verano. Maravilloso. Disfruten el calorcito. La playa. El mar. Por favor. Compártanme sus fotitos. O etiquétenme en Instagram. Y nos vemos. Si Dios quiere. En el próximo video. Bye.